¡Somos familia Seminario! Este año, la etapa disipular ha llevado a cabo la obra musical El Rey. Buena puesta en escena y ha sido de gran satisfacción para quien la ha visto. ¿Qué te parece si vamos a conocer más de cerca lo que fue este proyecto? Él es el seminarista Luis Fernando Mojica, quien ha tenido una labor muy ardua dentro de esta puesta en escena. Luis Fernando, ¿cuál es el objetivo principal de la obra de teatro? Cuando a mí se me entregó la coordinación, pues el objetivo principal era agradecer a todos los bienhechores y a todos, pues como lo dice el nombre, ¿verdad? Los que hacen bien a este seminario, a las personas que lavan nuestra ropa y demás, pero sobre todo el que el seminarista, nosotros nos formemos un poco más en la cultura y el arte. Compartir con Dios, como dice en la ratio, esa pasión por la creación. Renovarnos y sobre todo cada día asemejarnos más y amar la belleza que hay en todo esto y compartirla hacia los demás. ¿Y cuál crees que debe ser lo que debe dejar en el corazón de aquel que participa en estas actividades para su formación como futuro pastor? Yo creo que principalmente sabernos instrumentos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre, como lo vimos nosotros, nos estuvo guiando y el Espíritu Santo te va a traer paz y la satisfacción. Al final, todos podemos comentar que nos llenamos de alegría al ver los rostros, las sonrisas en cada una de las personas que venían aquí. Estamos con Alejandro de León Camacho, seminarista de primero de etapa disipular. Alejandro, ¿qué ha sido para ti esta puesta en escena? Yo creo que ha sido una oportunidad que a todos como facultad nos ha dado áreas de trabajo muy importantes, pero sobre todo en el aspecto artístico creo que hemos crecido como familia y creo que hemos hecho cada uno desde nuestra trinchera el trabajo que necesitábamos elaborar. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ayudó a forjarnos como personas, a poner encima del escenario estos talentos que el Señor nos ha regalado, desde la actuación, la música, el baile. Yo creo que siempre estas oportunidades que el seminario brinda y que abre las puertas a toda la comunidad han sido áreas en las que el seminarista puede desarrollarse mejor como persona y trabajar más en la cultura en la que estamos inmersos. Aún cuando en nuestra sociedad no se tiene mucho esta apreciación por el teatro, yo creo que el seminario hace una gran labor al acercar el teatro a las personas y de una manera gratuita, yo creo que esto ha sido una experiencia muy interesante dentro del seminario. Cuéntale a nuestro público cuál es la función que realizaste dentro de esta puesta en escena. La labor que yo desempeñé fue dirigir la obra, hacer los ensambles, trabajar la cuestión histriónica de mis compañeros. Te agradecemos que hayas compartido con nosotros estos momentos. Si quieres subir a bordo, por favor, entra por la puerta derecha. Gracias. Estamos con el seminarista Daniel Ezequiel Villanueva, de tercero de etapa disipular. Daniel, ¿cuál ha sido tu papel en esta obra y cuál es el fruto que obtienes de la participación en esta puesta en escena? El papel que yo interpreté ha sido el de Simba y ha sido una experiencia llena de muchos frutos. El primero de ellos y quizá el más fundamental es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo y la experiencia de Dios en la confianza. Y pues ha sido un momento lleno de muchas experiencias, como lo has dicho, pero ¿cuál crees que es la experiencia más fuerte que tuviste en esta puesta en escena? Mira, Miguel, cuando me dieron a mí el papel de Simba, fue algo muy interesante por todo el trabajo que conllevaba. Algo que he disfrutado mucho de esta obra de teatro es que Simba y Daniel comparten ciertos rasgos de personalidad que me ayudaron mucho a encarnar a Simba. Yo le agradezco mucho a Dios por eso, porque Simba es un león que muchas veces se ha olvidado de quién es. Ya deja de ser un león y empieza a comer gusanos, se aleja de su manada. Y es conforme un proceso, digamos, de conversión, como vuelve a su padre. Primero en el nivel personal, después a nivel comunitario cuando se encuentra con Nala, y después en el encuentro definitivo con su papá. Y ahí es cuando se decide no solamente olvidar su pasado, sino a tomar en sus manos el presente y luchar por él. Pues te agradecemos que hayas querido compartir con nosotros estas bonitas experiencias. Agradecemos a todos ustedes por estar otra vez con nosotros y nos vemos en otras cápsulas de Más Cerca de Ti. Más Cerca de Ti